En este video te mencionamos que es el VSA en Honda Pilot todo lo que necesitas saber. La tecnología automotriz moderna está evolucionando a velocidades cada vez mayores. Pero mientras que los vehículos eléctricos y autónomos acaparan todos los titulares, a menudo se presta menos atención a los sistemas que aumentan la seguridad y mejoran la experiencia de conducción de los coches de gasolina. Esta tecnología es ahora increíblemente avanzada y el Honda VSA es uno de los mejores ejemplos disponibles en la actualidad. A los sistemas electrónicos de control de estabilidad y tracción como el VSA se les atribuye la reducción significativa de la cantidad de accidentes de tráfico, particularmente en malas condiciones, y es una tecnología que se incluye en la mayoría de los modelos Honda actuales. ¿Qué es exactamente el sistema Honda VSA? VSA son las siglas de Vehicle Stability Assist. Ayuda a que los coches se conduzcan correctamente durante las curvas, especialmente si los sensores del sistema detectan su viraje o sobreviraje. Es especialmente útil cuando diferentes ruedas tienen diferentes niveles de agarre, una situación que normalmente conduciría a patinar o arar. El sistema a menudo se activará en condiciones peligrosas causadas por el clima, una superficie de la carretera suelta o si el automóvil se conduce demasiado rápido en la curva que está intentando. El VSA también puede ayudar a mantener una aceleración suave en terrenos resbaladizos o pendientes pronunciadas. La tecnología funciona cambiando automáticamente la potencia del motor y aplicando los frenos de cada rueda individualmente, mejorando la tracción y manteniendo el automóvil bajo el control del conductor. Una luz VSA parpadeante en la consola Si ve la luz VSA parpadeando en la consola de su Honda, no debe preocuparse de que sea una falla u otra advertencia. La luz intermitente simplemente significa que el sistema se ha activado y está ayudando al automóvil a conducir de manera más segura. Cuando el sistema está en funcionamiento, es posible que observe algunos cambios en el manejo, que incluyen. Es posible que el acelerador no aumente la potencia del motor tanto como espera. La potencia del motor puede disminuir sin que usted levante el acelerador. Los frenos pueden aplicarse automáticamente, aunque esto no debería ser demasiado notorio o repentino. Si bien el sistema VSA es una excelente ayuda para la conducción, no es infalible. Si ve que la luz se enciende con frecuencia, puede significar que está presionando demasiado a su Honda con demasiada frecuencia. Luz de activación permanente de VSA Si el indicador de activación de VSA permanece encendido en lugar de parpadear, generalmente significa que el sistema se ha desactivado a través del interruptor de consola. Volver a encender el sistema debería borrar esta luz. Luz indicadora del sistema VSA Sin embargo, hay una segunda luz de consola VSA que debe conocer. Si el indicador del sistema VSA se enciende y permanece encendido, significa que hay un problema con el sistema. Si lo ve, deténgase cuando sea seguro hacerlo, apague el motor y vuelva a encenderlo. Si la luz regresa, organice una inspección de servicio para diagnosticar la falla. Mientras tanto, es perfectamente seguro conducir su automóvil, pero el sistema VSA no estará allí para protegerlo en condiciones difíciles, por lo que es una buena idea conducir con especial cuidado hasta que se solucione el problema. Suscríbete para más videos.